La condición de Colectivo Distinguido Nacional del Sindicato de la Administración Pública le fue conferida a los trabajadores de la Oficina de Estadística e Información de Granma como parte de las actividades por el Día Internacional del Proletariado. Su misión en la gestión de información para los gobiernos es reconocida en el país. Incluyendo la estadística oficial del país, y dirigir el desarrollo, implantación y despliegue de las aplicaciones informáticas del sistema de información del gobierno y administrar su empleo en la red de datos propia del gobierno. Con 47 trabajadores, el colectivo le antecede una relevante trayectoria en su objeto social y en el quehacer sindical, entre los que figuran varios años Vanguardia Nacional, Héroes del Moncada, ahora, patentiza que Cuba vive y trabaja. Teresa Armesto en directo.